el mes de Iyar, el mes de Iyar se conoce como el mes de sanidad, sus iniciales deletran la frase yo soy Hashem, tu sanador, esa es la idea, vamos a hablar sobre la sanidad y como es posible, como es posible, esto vamos a llamarlo hoy terapia de emuná, terapia de emuná, de que se puede, se puede, es el querer, hay un chiste que me encanta, le voy a comenzar, dice, un doctor le habla al paciente, le dice, tiene usted una enfermedad muy grave, y el hombre, oh no, me voy a morir, le dice el doctor, no se preocupe, se cura, comiendo sano y haciendo ejercicio, y dice, oh no, me voy a morir, la gente tiene que saber que hay un precio que pagar para ser sano, hay que trabajar, no solo con una creencia, pero también comiendo bien y ejercitando, antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta el video, cuéntenme sus historias de emuná, cuéntenme de dónde están viendo y cómo lo estamos ayudando, suscríbanse al canal, a lo largo de todo, se cruce de una campanita, denle click para que les contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan, cada me gusta, cada comparte, ayuda y avanza, la reacción final, comparten en su grupo de Facebook, Whatsapp, pásenlos a todo su amigo enfermo, a remundo y medio mundo, así que clic, 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 ok, con emuná, creencia auténtica en el eterno, uno puede resolver todo, especialmente cuando tocamos al creador del mundo, decimos varias veces el día en hebreo, Ose Shammai Vahares, quien hizo la tierra y los cielos, y lo decimos porque él hizo la tierra y los cielos, tu enfermedad no es nada, él puede sanarte, pero también nosotros tenemos que aprender a trabajar con el ritmo de la creación, las enfermedades son señales que el eterno nos manda para corregirnos, la mayoría de nosotros tenemos prescriptos, 120 años de vida, ahora, no, muchos de nosotros vamos a vivir menos porque no nos cuidamos la salud, y eso es triste, eso le damos el suicidio al despacito, no nos alimentamos bien, no comemos bien, vivimos estresados, nunca ejercitamos, y al fin del día vivimos y nos cortamos nuestra vida un poquito, por cada cosa que cogemos que no es sana, y al fin del día cortamos nuestra vida varios años, y eso es triste, también obviamente, todos tenemos un propósito, todos tenemos un propósito, cuando llegamos a vivir el completo potencial, o tal vez llegamos a cierto punto, donde no vamos a poder alcanzar otro potencial, se corta la vida, solo el eterno sabe, pero igual no nos quita, primero el deseo de vivir una vida larga, pero también el deseo de trabajar, para vivir una vida sana, y vivir a nuestro potencial, a vivir a todo lo que el eterno nos mandó a hacer en esta vida, yo nunca le tuve miedo al infierno, les digo la verdad, nunca le he tenido miedo al infierno, lo que le tengo miedo es no vivir a mi total potencial, le tengo miedo más a vivir a mi total potencial, ahora, sanidad, vivir una vida sana, te ayuda a vivir a tu potencial, no solo ir a la sinagoga, y aprender libros y libros, que es importante, pero al fin del día, comer una dieta balanceada, y comer bien, y vivir una vida con ejercicio, una vida bien hidratada, una vida sincronizada a la creación, te ayuda a vivir a tu total potencial, y espero, que todos vivamos al total de nuestro potencial, ahora, la maná, comenzó a caer en el mes de Iyar, la maná, fue una comida especial, perfecta, quitaba enfermedades, dolores, no había desperdicio, era increíble, así que el mes de Iyar, es el mes de sanidad, porque el mes de Iyar, la maná cayó, se cree, y el Rabino Pinchas, nos habla que, cuando las lluvias caen alrededor de Pesach, y Shavuot, es una buena práctica, correr afuera, y dejar que la lluvia te caiga en la boca, una práctica que hacen bastante gente, yo la he hecho, obviamente, conectándose al ritmo de la creación, hay vegetales y frutas que crecen este mes, naturalmente, hoy en día, uno puede comprar una banana todos los días del año, porque la podemos poner en el refrigerador, y la mantenemos, pero, no es lo mismo cuando tú comes, de acuerdo a las temporadas, eso es muy importante, porque las temporadas tienen su ritmo, y es una de las cosas que tenemos que también considerar, no solo comer sano, no solo comer casher, como judíos tenemos, pero no solo es eso, porque hay mucha comida casher que no es saludable, sino que también comer comida que no haga bien, y nos ayuda a vivir una vida larga, también hay comida que no hace daño, y hay que evitarla, comida que no irrita, y se llama alergia, por ejemplo, y hay que evitarla, hay comidas que nos limpian, nos purifican, filtran la basura, filtran la basura, la sandía, los melones, las uvas, crecen en el mes de yar, y estas comidas te limpian internamente, te ayudan a vivir una vida sana, sin tanto tóxico, la idea aquí, obviamente, es vivir a tu total potencial, pero requiere trabajo, no solo en oración, no solo en la sinagoga metida en la Bermitrash, que es muy bueno y en bonito, pero el fin del día, es vivir una vida sana, haciendo ejercicio todos los días, comiendo sano todos los días, hidratándote bien, tomando más agua, no sé por qué a la gente no le gusta beber agua, no lo puedo comprender, es extremamente importante, y todo esto te ayuda a vivir una vida más sana, una vida donde podés alcanzar tu potencial. Ahora, les voy a hacer una idea, para que puedan abrir las puertas de los cielos, en el judaísmo, en las plegarias que hacemos durante el día, llevamos sedaka, llevamos dinero, y damos dinero antes de las plegarias, si queremos algo grande, damos más dinero, si queremos un chiquito, y eso abre las puertas de plegaria, es una práctica que se hace en todos lados, esa es la idea de la plegaria, primero das un poco, para que se abra más, hay un dicho, que dicen, abrime un poquito, y yo te voy a abrir las puertas de los cielos, estaba recomendando que hagan donaciones, este mes, específicamente, para Punto Bresler, ahí yo me compraron una computadora, que necesito para este trabajo, pero en el mismo tiempo, va a ayudarles para abrir posibilidades, también quiero que me manden sus plegarias, sobre refuerzo, muy importante, quiero que me manden el nombre de ustedes, si tiene nombre hebreo, bien, si no tiene nombre hebreo, también, y el nombre de su mamá, por ejemplo, Claudia, hija de María, o Yosef Ben Mayan, como quieran, o, como que un nombre, Morahai Ben Aliyah, todo eso, eso le va a ayudar, porque la idea aquí en la plegaria, es que nosotros, alcanzamos el eterno, en la plegaria para sanidad, usando, el mérito de la mamá, de la persona enferma, porque, la mamá, del enfermo, vivo o muerta, levanta, despierta piedad, frente al creador, una mamá pide, por su hijo, así que cuando vamos frente al creador, vamos a pedir, en el mérito de la mamá, Morahai Ben Aliyah, y, que el eterno se sane, denme su nombre verdadero, no un nombre que se inventaron en hebreo, porque no va a ayudar, el eterno sabe, si son judíos o no, y si tienen un nombre hebreo o no, que se les dio, desde niños, muy importante, quiero estar pidiendo por ustedes, quiero ver sanidad, pero también quiero ver, donaciones, porque eso abre, las puertas de los cielos, aquí en este sitio, en este video, voy a poner en enlace, donde pueden contactarme, y podemos hablar sobre las donaciones, vamos a avanzar en este trabajo, Shalom Alechem, Coltú.